¿A cuántos años luz estamos en México del fútbol de Argentina y del fútbol de España? O sea, ¿por qué hay así y acá no? Acá somos 130 millones de habitantes. No puede ser que no encontremos a 11 que medianamente jueguen bien al fútbol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Y como se sabe, la prensa mexicana estuvo analizando a los campeones del mundo, especialmente a los que fueron campeones de la Copa América y de la Eurocopa, que son Argentina y España respectivamente. La prensa mexicana mencionó por qué motivo ellos no pueden ser como estos campeones de Copa América y Eurocopa. Quieren tener jugadores al nivel que estas selecciones, tanto como Argentina y España, mencionando que estas selecciones tienen buenos planteles y a ellos por qué no les toca este tipo de planteles y ganar cosas importantes como una Copa América o un mundial como le hicieron estas selecciones. Pero primero escuchemos lo que dijeron los periodistas mexicanos y luego hagamos el análisis de acuerdo a lo que dijeron. ¿A cuántos años luz estamos en México del fútbol de Argentina y del fútbol de España? ¿Qué tiene que pasar para que México saque una generación de futbolistas como la que tienen ahora mismo Argentina, como la que tiene España? ¿Qué tiene que pasar? ¿Que se acabe el mundo y que se vuelva a formar otro planeta? ¿Qué tiene que pasar? Digo, lo que acabas de decir es muy parecido a la realidad, porque mientras siga manejándose el fútbol mexicano, cómo se maneja y se priorice el dinero, lo económico a lo deportivo, va a ser muy difícil que esto vaya a suceder. Se ha dicho muchas veces en los últimos años, tocamos fondos, decir en México. ¿Cuántas veces? Desde el Mundial, me acuerdo, cuando iban a viajar a Brasil, que se jugó contra Nueva Zelanda, el equipo amateur de Nueva Zelanda y se terminó calificando y ya es momento de cambiar. La realidad es que siempre, ahora después de Qatar, después de lo que había sucedido en Rusia, siempre, siempre hay un motivo y dicen vamos a cambiar. ¿Y qué cambian? Cambian a directivos que son manejados por los dueños. Después de cada Mundial, digo yo, siempre hay que poner el cassette que dijimos hace cuatro años, vamos a decir lo mismo, y previo a cada Mundial, también decimos lo mismo, no cambian, no se aprende y estas dos selecciones campeón del mundo con estilos muy distintos, uno mucho más vistoso, el español, el otro el argentino con mucho más experiencia, porque hay que ganar cuatro finales y es una locura porque esta la ganaron con eso, con sapiencia, entonces, pero las bases son las mismas, trabajan desde baby fútbol y después siete y después once y de ahí son semilleros, es tan simple como eso. Pero dice Ruso algo muy interesante y yo creo que es bueno recalcar. Tienen esa base de hacer que el futbolista desde pequeño esté compitiendo de tú a tú, al fin y al cabo con una buena base de la que aprender, pero por ejemplo en Argentina lo que hacen muy bien es exportar a jugadores, hacer que... Tomo este símil porque acabamos de fracasar rotundamente en Copa América o acaba la selección mexicana de fracasar de manera rotunda en Copa América y dijeron que lo hacían porque tenía que haber un cambio generacional, la famosa palabra nueva está recambio, de recambio no hubo nada Paco, o sea porque hay así y acá no, acá somos 130 millones de habitantes, no puede ser que no encontremos a once que medianamente jueguen bien al fútbol. Así como pudimos escuchar el análisis que hicieron estos periodistas mexicanos, piensan que pueden ser igual que la Argentina campeona del mundo y campeona de la Copa América y también como México y también como España que es un continente americano y España predominando en Europa. Ambos han ganado el torneo de sus respectivos continentes, mientras que México participa en la Copa América organizada con Mebol y la CONCACAF donde no pasó la fase de grupos y España lo hace en la Eurocopa. Los mexicanos quieren algún día alcanzar el nivel que tienen estas dos selecciones, ya que últimamente se ha creado una rivalidad parte de los mexicanos hacia los argentinos en el tema futbolístico. Se podría decir que es una rivalidad solo de parte de los mexicanos, ya que los argentinos en temas futbolísticos no le han dado la importancia que exigían los mexicanos. Es por ello que la prensa mexicana y todos los analistas de deportes en México quieren ser como Argentina o España, tener los grandes talentos que tienen estas selecciones. Recordemos que México es un país inmenso con más de 120 millones de habitantes donde uno de los periodistas se queja porque a pesar de tener esta gran cantidad de población no pueden hacer nada al respecto, ya que les gustaría sacar siquiera 11 jugadores de buen nivel para poder competir con selecciones como Argentina y España. Recordando una vez más que México tiene 120 millones de habitantes, mientras que España tiene aproximadamente 40 millones de habitantes y lo propio Argentina. Es decir, tienen menos habitantes y México y aún así tienen mejores jugadores a nivel mundial. Seguramente todo esto se debe a la cultura futbolística que hay entre estos países y la gran diferencia en el nivel de talento. Pero luego de escuchar todo lo que dijeron estos periodistas mexicanos sobre su comparación con Argentina y España que algún momento les daría a ser como ellos, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.